¿Aló? ¿Chacho? Bárbara Bárbara Aurich Chacho Darlene, te llamo para que te reivindiques ¿Reivindicarme? Reivindicarme Por supuesto Te escapaste de dos citas Así que creo que es momento de darme una completa ¿No te parece? Sí, sí, sí Bárbara, cuando tenga tiempo te prometo que nos veremos Y esta vez no me escapo Hoy es tu día Ay, hoy no puedes Es que ya no puedo operar más Bueno Creo que puedo postergar Algunas reuniones Tratándose de ti muñeca ¿De verdad? Sí, preciosa Está bien ¿A qué hora puedes? Yo tengo disponible las 24 horas Perfecto Te veo ahí entonces Ese es mi Chacho Darlene Ese es mi Chacho Darlene Ese es mi Chacho Darlene Ojalá que ahora si no me decepciones Pero como cree Padrino Por fin Hoy Chacho Darlene se va a sacar el clavo con Bárbara Aurich En ese momento voy a Voy a alquilar el carro de la otra vez Y vamos a ir a comprarte ropa Porque no vaya a pensar que después Usas el mismo terno siempre que no tienes ropa Ahora sí, voy a estar muy orgulloso de ti Chacho Darlene Ay compadre, ese que acaba de pasar no era Lucho? Se nos escapó hermano Te digo que era Lucho compadre Lo vi clarito Oiga, oiga Ay, estoy mareada De tantas vueltas y vueltas que han dado Qué barbaridad Este... Encárgate compadre, encárgate Señora, lo siento Paradero final es por la reforma de transporte ¿Qué cosa? No, 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 no Usted me lleva mi paradero Qué talizuras es lo que les da la gana, no? Solución esta vaina hermano Solución esta vaina Ya, eh... A ver, a ver, a ver Voy a bajar donde le da la gana Espere, espere, ya, ya Señora, eh... Acá tiene para su taxi Sí Ya está Ahí está Ay, pero si son unos sabores Qué lindo Sí, sí, sí Ay, qué lindo Sí, sí, sí Ay, qué lindo Sí, sí, sí Adiós Adiós, adiós Taxi, taxi Taxi Qué guau hermano ¿De dónde se habrá metido? Ah... Vamos a buscar, vamos Todas las familias son... Soy tan feliz a tu lado, Chacho No te emociones tanto, nena Solo tengo unos minutos para dedicarte Ay, no me importa, quiero... Quiero aprovechar cada segundo que esté contigo ¿Y si te dijera que no soy el que pienses? Imposible porque te estoy viendo Tú siempre has sido como yo te recordaba, un ganador Y si este auto no fuera mío, ni tuviera fortuna ni fama, seguirías enamorada de mí Eso no importa, yo tengo toda la plata del mundo Además, el dinero no compra en la clase y el estilo Y si... yo no me supiera vestir, y si esta no fuera mi voz, ni esta mi mirada seductora, seguirías enamorado de mí ¿Tú? Ajá Sin tu voz, tu ropa, ni tu mirada irresistible Ajá Bueno, no serías Chacho Dahmer, solo quedaría un avestruz O... Si... ¿Amarías a un avestruz? Chacho, las cosas que dices Yo te quiero a ti, y no me voy a conformar con menos ¡Buena, hermano! ¡Qué tan cañaza, compadre! ¡Hala, pues, hermano! Oye, ¿de dónde sacaste este fierrazo, Lucho, ah? Lucho, ¿quién es Lucho? ¿No nos conoces? No. Acá no hay ningún Lucho, él es el señor Chacho Damer. Así es, Chacho Damer. Chacho Damer. Ay, la piz tremite, ya caigo. A ver si me explicas porque no entiendo nada. Por favor, muchachos, retírense, que están incomodando a mi bella acompañante. Oye, ¿por qué no se hablas así, ah? Ya, ya, cálmate. Señor, perdóname por importundarlo, lo cojunimos de persona. Después te explico, compadre, ¿ya? Váyanse, ¿qué quieren, plata? Oye, tu trampa no se está ofendiendo, ¿ah? Cálmate, compadre, cálmate, cálmate. Quédate aquí, muñeca, voy a hablar con esa gentuza. ¿Gentuza? ¿De por qué no se hablas así? Ten cuidado, dale todo lo que te pidan. Así es, muñeca. Por favor, muchachos. Ahora sí, muchacho, ¿no? O sea, porque tienes una cañaza y estás con tu tía Furtota, vas a venir a despreciarnos. Tito, no es lo que piensas, ¿sí? Así que volviste a ser Chacho Damer, hermano. Así es, y la muñeca que está atrás es Bárbara Aborch. Bueno, Luchito, la verdad, hace un rato sí tenía ganas de golpearte, pero ya se me pasaron. Por favor, muchachos, les estoy hablando en serio. Golpéenme, maltrátenme, róbenme, ¿sí? Bárbara nos está mirando, si no, ¿cómo le explico quiénes son ustedes? Tienes razón, hermano, pero yo sería incapaz de hacerte daño. ¡Es la piñetera! Sí, 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 nos está mirando. Sí, 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 sí. Tiene que ser la de Bruce Lee, péganos a los dos a la vez. ¡Sí! ¡Ah! Chacho, eres increíble, ¿sabes defenderte? Vamos, solo lo puse en su sitio. Pero eran dos contra uno, pudieron matarte. Bah, fueron solo dos contra Chacho Damer. Ah, Chacho, eres todo un hombre. Ya no me aguanto, soy toda tuya. ¿A dónde? ¿A dónde? No te quieras, pero rápido. Vamos. ¡Eh! 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 Listo, compadre, ya se fueron, ya. Se fueron, hermano. ¡Ah! Le hizo linda el Luchito, ¿eh? ¡Ah! Además está buena la tía, ¿no? El que puede, puede, hermano. Vamos al micro. ¡Vamos! Hola, Félix. Don Bruno, ¿cómo le va? ¿Qué haciendo? Un patrullaje, rapidito nomás. Ya, juguemos a las cartas, ¿qué te parece? Mira, juguemos así. Vas a escoger una carta. Si tú adivino... No, pero si yo adivino, si yo adivino qué carta es, me da cien soles. Si usted adivina la carta que yo elijo... Sí. Yo le doy cien soles. Sí. Pero si no adivina... Bueno, te lo doy yo, pues. ¿Qué tal? Así. A ver, ya, sí, saca, saca, saca. Ya, a ver, ¿qué va adivina? Vamos con juez, vamos con juez. ¿Cuál es cómo? ¿Cuál será buena? Vamos a ver. Esta es por aquí. Esta elijo, la saco, ¿no? Sí, sí. Ya. Vamos sacando. A ver, adivine. No. Toma, llévate todas. ¿Que me lleve todas? ¿Cómo es el juego? A ver, a ver. Don Bruno, todas estas cartas son iguales. Uy, qué tramposo. No sé la trampa, ¿no? Habían dicho que venía el niño, pero estos vientecillos no sé de dónde salen. ¿Qué? Qué vergonya, amigos. Con vergonya. Bruno Picasso tras un billetito que para mí antes era un sencillo, pero ahora, ahora son cien soles. No te dije, Gilberto. Este hombre está en la bancarrota. Persiguiendo billetitos por la calle. Qué vergüenza. Era justicia. Ha sido muy divertido ver cómo te arrastrabas, Bruno. No es nada personal. Mire, estoy pasando por una mala racha, es cierto. Pero en cuanto recupere mi fortuna, los voy a destrozar. Vaya, tú has perdido toda dignidad. Por lo menos este billete es de cien soles, pero yo estoy seguro que tú te arrastrarías por mucho menos. Jamás de los jamases. Dignidad es mi segundo nombre. ¿De qué le sirve el orgullo? Pobre hombre. ¿Pobre? Aunque está en la calle y no baja la cabeza. Vamos a aumentarle la dosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!